Las activistas Body Positive han venido a este mundo a sufrir y a contarnos lo terrible que es todo el sistema, lo opresor que es, las desgracias que tienen que sufrir todos los días porque es muy importante que la sociedad esté completamente concienciada del terrible sufrimiento que padecen estas pobres mujeres que pues como os digo ellas han venido aquí a sufrir y a contarnos sus traumas en vez de ser movimiento Body Positive parece movimiento Body Negative porque están todo el día en plan pues ahí con pensamientos muy chungos y en vez de levantarle la moral a la gente y en vez de ser positivas y en vez de hablar de cosas beneficiosas y de cosas agradables, están todo el rato hablando de problemas, yo no sé. En este caso, Mara, concretamente, 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 perdón, el humor, Badum, sí, el humor mío ya sabéis, mal, no hay. Aquí, humor not found, ¿vale? Humor not found. Bueno, concretamente, Mara Jiménez Rodríguez, no me acuerdo el apellido, concretamente, la que tuvo aquel problema con Rescue You Fitness, me he acordado yo sola, me he acordado yo sola, no me podéis echar la bronca porque me he acordado yo, no me podéis decir nada, me he acordado yo sola. El que Rescue You fue a una presentación, ¿vale? De Mara Jiménez, de un libro de concretamente, he dicho cocreta. Es que, a ver, yo de broma siempre digo concretas, ¿vale? Y hay veces, o sea, yo sé que se dice croquetas, pero hay veces que digo concretas sin querer. Igual que digo, de broma, digo almóndigas. Me gusta un montón decir concretas y almóndigas. Entonces, hay un montón de veces que digo, ah, mi madre me dice, ah, vamos a comer almóndigas. Y me dice, Miguel, ¿y qué hay que comer en casa de tus padres? Le digo, almóndigas. Lo digo así porque me sale, porque de decirlo mal, pero decirlo mal adrede, ¿sabes? Pues, me sale decir, cocreta y almóndiga. Y me gusta mucho decirlo. Murciégalo no, porque murciégalo es una palabra que uno no dice tanto, ¿sabes? Alpargatas. ¿Y no se dice alpargata? ¿Cómo se dice entonces? Dentrífico. Dentrífico es otra. Dentrífico es otra. Rempálago. Bueno, venga. Bien. Estógamo. Estógamo es otra. Pero no, es que estáis diciendo, cierro el canal, ¿verdad, Andrea? Moñeca. Moñeca me gusta mucho también. Decir moñeco y moñeca me gusta mucho. Decir moguer también. Mondarina también. Mondarina sí la digo yo. Mondarina sí. Menumento. Espiritus. Espiritus. Espirituses. Los espirituses. Olbre. Claro. Entonces, pesos millones. ¿Veis? Es que es divertido tener otro léxico. Espiritu. 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 Esp Rescue You fue a, pues nada, hacerle preguntas y tal, pero en plan bien, ¿vale? En plan bien. Y entonces fue, empezaron a hablar, tuvieron una, incluso él lo subió todo a su canal, pero se viralizó el clip de, básicamente de, ¿pero y qué quieres que hagamos? Pues dieta y ejercicio, una dieta sana y ejercicio y todas, no, no, ¿cómo dices eso? Bueno, en fin, fue un show, la verdad. Luego, creo que concretamente también tuvo un problemón con Ramsey Ferrero, ¿vale? Porque, no me acuerdo cómo fue el orden, ¿vale? Pero Ramsey reaccionó a un vídeo que era ella con el tiktoker este que habla del LGBT todo el rato, el que dice que Sasu es un esbirro de Scar, ese. Ese mismo, el que dice que Sasu es un esbirro de Scar, estaba haciendo una entrevista con él, Mara, o sea, concretamente, estaba haciendo la entrevista, entonces ella decía, o sea, él le decía, no, porque es que hay muchos médicos que están un poco alarmados, ¿no? Porque este mensaje que extendéis y tal, y como, ah, como diciéndole el tema de los médicos y tal. Y ella hace, pues es que, ¿cómo puede garantizar un médico que yo no tenga el día de mañana? ¿Cómo me puede garantizar a mí que yo vaya a tener una enfermedad el día de mañana? Y era como... Bueno, pues Ramsey reaccionó a ese vídeo. ¿Qué pasó? Que Mara se cabreó mucho, muy fuerte, apretó fuertemente los puñitos, se puso a llorar, ¿vale? Y entonces empezó a hacerle vídeos a Ramsey, y un día que estaba Ramsey haciendo un directo, cogió y en las historias de Instagram empezó a decirle a sus seguidoras que fueran al directo de Ramsey a, pues no sé, supongo que a insultarla o lo que fuera, y todas sus seguidoras, a las que ella llama cariñosamente sus concretitas, porque ellas concretamente, empezaron, estuvieron como tres días acosando por privado, por mensajes privados a Ramsey, llamándola de todo, ¿vale? Cuando Ramsey no la había insultado ni una sola vez a ella. Porque estas chicas activistas body positive son de puño de acero, mandíbula de cristal. Son la cosa más victimista que he visto yo en internet. Eso es así. O sea, les dices uno y ellas te responden con la victimización. Es que, bueno, estas han llegado a ir a la televisión. La Teresa López Serdán fue a la televisión a quejarse y a llorar de que le hacían vídeos. Y es como, pero por favor, es que no ves que estás dando un mensaje terrible a la gente. Si Teresa López Serdán tenía un vídeo en TikTok echándole la bronca a una nutricionista. Ella echándole la bronca a una nutricionista que es como, a ver, vosotras también decís cosas bastante chungas. El caso es que Mara, se ha viralizado ahora un clip de Mara, ¿vale? En el que básicamente dice que ella se quiere, a ver si me podéis explicar qué significa todo esto, que ella se quiere vestir de medio ambiente y que no puede, porque las, esto es literal, que se quiere vestir de medio ambiente y que no puede porque las tiendas no tienen su ropa, no tienen su talla, ¿vale? Las tiendas de ropa no tienen su talla. Vamos a ver qué es lo que dice Mara en este clip. Vamos allá. Las gordas que se vistan, sí, pero que nosotros no las veamos. Que lleven bikini, sí, pero que no las vea yo comprándoselo. O sea, no nos quieren en las tiendas físicas, porque nuestros cuerpos siguen molestando a la vista de muchas personas. Que no las quieren en las tiendas físicas. A ver, yo estoy gorda, ¿vale? Siempre lo he dicho. Yo estoy gorda, yo no me escondo, ¿vale? Nunca, jamás en la vida, de verdad os lo digo. Nunca he tenido problemas para encontrar ropa de mi talla, de verdad. O sea, yo no sé hasta qué punto ellas están en un nivel muy superior al mío, puede ser, no lo sé, ¿vale? Pero sinceramente os digo una cosa. Yo no he tenido problemas y yo he estado más gorda de lo que he estado ahora. Y no he tenido problemas nunca de ir a las tiendas y que no tengan mi talla. O sea, ¿qué pasa? Que obviamente no voy a las tiendas que van todas las pibas. Que no voy al Bershka, no voy al Stradivarius, porque es que sé que ahí no van a tener directamente. Muchísimas gracias a Spodo, dice Jaja. Que no las veamos, dice. Perdón, broma de ex gordo. Si está el gordo, puedes bromear todo lo que tú quieras. Pero claramente no voy a las mismas tiendas. Es que claro, ella quiere comprarse la ropa a la Bershka. Y ahí pues obviamente no van a tener tu talla. ¿Por qué? Porque de entrada la ropa está pensada. A mí me gusta mucho la ropa de Bershka. Normalmente me encanta. Además tienen mucha ropa de anime. Que me parece una fantasía. Pero de entrada, Bershka es una marca concebida para adolescentes. Entonces ya de entrada las adolescentes no van a tener el volumen de una persona de tu talla. Mara, no es lo normal. Pero de todas maneras, también suele suceder que en las tiendas normales, las tallas grandes se acaben las primeras. ¿Vale? Porque las chicas gorditas son más espabiladas y dicen, ah, cuando llega. Y se las llevan todas las tallas grandes. Cuando llegas tú, pues ya no hay. Y tienen que reponer. De todas maneras, lo del tema de los bikinis. Tío, te lo juro. Los bikinis, yo no he tenido problemas en mi vida para encontrar bikini. Nunca en la vida. Y mira que me los compro en las tiendas normales, normalmente de deporte. Pero nunca he tenido un problema de comprarme un bikini. Incluso bikinis deportivos. O sea, que hace unos años, es verdad, que no habían tallas de bañadores. O sea, perdón, de bikinis deportivos. Y que se puso más de moda el bikini deportivo hace poco. Y empezaron a traer más tallas. Pero es que, o no lo quieren que esté en todas partes y que sea algo súper accesible. O no son capaces de darse cuenta que las que no tienen un cuerpo normal son ellas. O sea, que ellas no son la mayoría de la sociedad. Que la mayoría de la sociedad está más delgada que ellas. Y por lo tanto, encajan dentro de lo que el mercado ofrece en abundancia. Dice Ariula, yo era muy delgada antes de tener a mi niña. Era XS. Y nunca encontraba ropa en tiendas baratas tipo Walmart. Exactamente. Yo tengo una familia... Bueno, mi sobrina es muy delgada, muy delgada, muy delgada. Entonces, ella casi nunca puede encontrar ropa que no le quede súper ancha. Ropa de moda de las chavalas. Porque toda le queda grandísima. Entonces, joder, es que el otro día, el otro día llevaba... Mi sobrina llevaba una camiseta... Una camiseta no, una camisa de botones de Pokémon. Que era una camisa de botones de hombre, ¿vale? De botones que era todo Charmander y Bulbasaur en línea. Solamente las líneas y solo algunos coloreados, ¿vale? Era un estampado que era precioso. Y le digo, joder, qué guapa la camisa. Porque le quedaba ajustadita, le quedaba súper bien. Y le digo, ¿de dónde la compraste? En plan, quiero ir a comprarme una. Qué chula. Y me dice, de la sección de niños pequeños. Del lefties. O sea, tú fíjate, tío. Tú fíjate. La sección de niños pequeños. Le miro la talla y era una talla... Me parece que era una talla 10 o una talla 12. De niños. Entonces, hay, por ejemplo, si mi sobrina se quiere comprar el típico vestidito de Bershka. Cortito, de pibita, tal. Todo mono, con su escote, no sé qué. No puede, porque no hay. Es que no hay de su talla. No hay. Porque la XS le queda grande. Entonces, también hay gente que tampoco se puede vestir en Bershka por el motivo opuesto. ¿Omara? ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Te has dado cuenta de eso? Es que, en fin. O cuando vas a una tienda y te dicen, Oye, amor, es que aquí tallas para ti... Bueno, pues quizá haceroslo mirar, ¿no? O sea, cómo puedes... Es que te lo están diciendo para que no te decepciones. Oye, mira, es que tallas para ti no tengo. Te vas a poner a ver ropa, luego te voy a ver la cara de decepción, me va a dar pena. Pues mira, te lo digo de entrada. Aquí tallas para ti no tengo, ¿sabes? Entonces, dice Glados, esta gente no entiende que las empresas no son caridades. Exacto. Es que ellos se piensan que una empresa tiene que ser una ONG, tío. Si solo una de cada millón de personas necesita una talla tan grande, no les va a rentar hacer prendas para ese nicho. Adáptate a la realidad. No intentes adaptar la realidad a ti. Exacto. Es que no hay tantas personas que tengan la talla de Mara. Ese es el tema. Puede ser que yo me tenga que comprar ropa online. O sea, por ejemplo, yo mañana tengo un evento... Pero es que tienes la opción de comprarte ropa online. Es como si fuera que no puedes encontrar ropa de tu talla de ninguna de las maneras, pero tienes la opción de comprarte ropa online, tía. Es que el mercado está actuando también para satisfacer tus necesidades, para satisfacer las necesidades de una minoría de personas que tienen el cuerpo de Mara. ¿Cuál es la queja? Que tienes que comprar por internet en vez de ir a una tienda física. Chica, pues es que es lo que hay. Hace 10 años esa alternativa no existía. Esa alternativa hace 10 años no existía. Rollo, tienes una premier de no sé qué. Como yo no tiré de mi fondo de armario, yo no me puedo ir ahora a comprarme de cualquier vestido a cualquier lado, porque no hay... Que haya tallas para mí, hay una tienda. Sí, una tienda. ¿En Madrid? Física. Bueno, Madrid, Barcelona, o sea que es como una cadena. Aquí estamos hablando de supercapitales. Espera, espera Mara. Dice que es una cadena. Bueno, hay un montón de pequeños negocios, ¿vale? Que son pequeñas boutiques de barrio, ¿vale? Que son boutiques de tallas XL. Además, es que aquí hay una muy famosa que se llama las 3XL, que es ropa para personas muy grandes. ¿Vale? Es ropa para personas muy grandes. Y solamente tienen, me parece que era de la 46 para arriba. Pero es que pasa que es una tienda de barrio. Tú te quieres ir a las tiendas guays a las que van todas las chicas. Pero no, a verlas las hay. Lo que pasa es que tú quieres comprar en una cadena multinacional. Eso es lo que te pasa. Cuento ya en la experiencia. Claro, pero además luego llega otra cosa, que es el fast fashion. Si yo quiero vestirme de una forma consciente... Si tú te quieres vestir de una forma consciente y quieres... O sea, ella se está quejando porque no encuentra ropa habitualmente, ¿vale? Se quiere vestir de una manera consciente, pero quiere seguir comprando ropa habitualmente. Logic not found. Está hablando del fast fashion. ¿Qué es el fast fashion? Bueno, pues ropa muy barata que va cambiando constantemente. ¿Qué produce eso? Pues ir acumulando unas cantidades de ropa impresionantes y que acaben en la basura prácticamente todos los años. Un montón de ropa que acaben en la basura, ¿vale? Bueno, pues ella no quiere consumir fast fashion y entonces quiere vestir de una manera consciente, ¿vale? Vamos a escucharla. De una forma consciente, con medio ambiente. Quiere vestirse con medio ambiente. Pues nada, chica. Vas a la playa, coges unas conchas bien gordas, te las plantas aquí, coges unas hojas de palmera y te vistes con medio ambiente. ¿Sabes? Te vas a, yo qué sé, te vas a la... No sé, a la frutería, te haces una falda de plátanos y has visto qué bien te estás vistiendo con medio ambiente. No, yo entiendo lo que quiere decir. Quiere decir que ella quiere comprar ropa que no contamine. Y eso, amiga, si quieres fast fashion, vas a contaminar, aunque te compres ropa biodegradable. Vas a contaminar sí o sí, ¿vale? Entonces, de hecho, lo que tú haces, lo que dijo al principio, tengo que tirar de fondo de armario, eso es vestir conscientemente. Quiero decir, no me voy a comprar ropa todos los años que acaben en el vercedero, ¿vale? Eso sería vestir conscientemente. Entonces, ya lo estás haciendo bien. Pero, me quiero vestir de medio ambiente, ¿vale? ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Qué significa vestirse de medio ambiente? No lo sé. Y me da miedo preguntar. Así que nada, chicos. Muy bien. ¿O ya os habéis vestido de medio ambiente? Espero que sí. Le damos al out. Chao. Vamos. 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 Gracias por ver el video